Nunca probaré el agua Nunca sabrán lo que quieres decir Yo te quiero de verdad Porque tú sabes que dentro del corazón Vive un cariño tan puro Que estamos los rayos del sol Oye palabras bonitas y se las cree Solo son pa' permón Flores son casísimas 6 Y escucha mi corazón Que no dejará de amarte Aunque tú no te des cuenta Que por ti la sé Que no dejará de amarte Aunque tú no te des cuenta Que por ti la sé Quiero que sepas y entiendas Que a ti te esperaré Yo que siga tu camino sin mí Estará abierta a mi puerta Quiero que tú me comprendas mujer Lo que te he dicho Que solo existe un camino Un camino que es mío Oye palabras bonitas y se las cree Solo son pa' permón Flores son casísimas 6 Y escucha mi corazón Que no dejará de amarte Aunque tú no te des cuenta Que por ti la sé Que no dejará de amarte Aunque tú no te des cuenta Que por ti la sé Que no dejará de amarte Aunque tú no te des cuenta Que por ti la sé Que no dejará de amarte Aunque tú no te des cuenta Que por ti la sé Que no dejará de amarte aunque tú no te des cuenta que por ti la sé Que no dejará de amarte aunque tú no te des cuenta que por ti la sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video